Pero sí esperamos, dentro de los recursos a negociar este año, que podamos invertir algunos 70 millones para el año entrante. Voy a buscar 70, 80 millones para invertir en una segunda etapa de un proyecto que tenemos, que es la parte tanto de la Colón como de la Matamoros. Entonces, pegando la Colón y la Matamoros, podemos hacer un importante circuito con la calle Morel, que el proyecto nos marca como viable para transformar. Sí, porque además no hay mucha circulación vehicular por esa parte. Puede ser semi también, pero no dañas absolutamente nada. Sería el circuito. Si ustedes ven lo que es el distrito, tanto de Colón como de Morelos, se está conectando en este momento y se está conectando, no nada más hablo de en sí como la conexión, sino realmente el comercio establecido, poco a poco se va alimentando de los otros y las propias proveedurías están asentando dentro de ese perímetro. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.